Bienvenidos un día más a Rejetas para recordar. Hoy vamos a preparar un pollo con espárrago, un guisito muy sabroso que lo haremos de la siguiente manera. Unos muslos de pollo que doraremos con unos ajitos, después haré un refrito con cebolla, puerro, pimiento y tomate natural triturado, siempre utilizando un buen aceite como el de los tepas y lo guisaremos con los espárragos, regado con una copita de tabanco, amontillado de bodegas caballero, maravilloso. Hemos puesto a dorar los ajitos, tres dientes de ajo y salpimentamos los muslitos de pollo. Una vez doraditos los muslos, los apartamos y añadimos la cebolla y el pimiento. A continuación el puerro, un poquito más tarde, porque el puerro se quema muy fácil. Lo ponemos un poquito más tarde para que se quede todo bien hecho. De paso, el tomate natural triturado, hay que refreírlo. Recordar siempre cuando echamos el tomate crudo, que además de la sal, le ponemos un poquito de azúcar moreno para contrarrestar la acidez del tomate. Los espárragos, una vez lavados, vamos troceándolos. Así vemos la parte que se rompe bien y lo que no, pues lo vamos desechando. Vamos a incorporar la copita de anontillado tabanco, que compro con la cebolla de la cebolla de la cebolla de la cebolla de la cebolla. En la web de bodegascaballeros.com Le vamos a incorporar un vaso de agua que cubra todo. Lo vamos a tapar y vamos a fuego flojo, vamos a estar atentos al punto de cocción y vamos a ir mirando. En total ha necesitado 50 minutos. Ya lo hemos probado, están los espárragos tiernos, está muy sabroso, y lo vamos a apartar del fuego. Y este es el resultado del pollo con espárragos verdes. Un plato riquísimo y sabrosísimo. Espero que os guste. Recordad compartirlo con los amigos o recetas para recordar.